de protección con el amado Arcángel Miguel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 hoy vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel para pedir su protección y vamos a hacer el salmo de la protección también importante que coloquen el apellido de la familia y amén 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 comenzamos cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio que papá dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que papá dios te ha conferido arroba al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días hacemos el salmo de protección por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo señor tú eres mi refugio tú eres mi castillo mi dios en quien confío sólo tú puedes librarme de trampas ocultas y de plagas mortales pues me cubro con tus alas debajo de ellas estoy seguro tu fidelidad me protege como escudo no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caen muertas a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasa solamente lo habré de presenciar ver a los malvados recibir su merecido mientras en mi corazón perdono y corrijo ya que he hecho del señor mi refugio del altísimo mi lugar de protección no me sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a mi casa pues tu señor envías a tus ángeles para que nos cuiden por donde quiera que nosotros vayamos podremos andar entre leones entre monstruos y serpientes tu señor nos pondrás a salvo porque tú nos amas porque tú nos conoces así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por la relación conmigo todos todos los días las personas que están hoy de cumpleaños 5 de diciembre domingo disfrutan de el ángel de la organización mica el color blanco el cuarzo la florida y el número de suerte para los que están hoy de cumpleaños el 37 57 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que pasen un feliz feliz día de cumpleaños felicitaciones para los super ganadores de el día viernes 3 de diciembre que pasó el 3 de diciembre aquí está el informe las personas que nos acompañaron en el ceremonial del ángel de la abundancia que realizamos el domingo se les entregó magazine tablitas y número personal las tablitas de las aditas millonarias miren esta noticia tan bonita del día viernes 24 68 4 cifras derechito 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 número entregado por el adita de la cosecha en donde está este número en las tablas de las aditas millonarias en el signo de piscis 24 68 está en televisión la señorita diciendo número ganador 24 68 cuba derechito derechito ahí están las bendiciones para los que nos acompañan en los ceremoniales que más pasó el día viernes 34 14 el motilón pero lo entrega el nuevo alemán entregando los números los domingos cuando lo entregó como lo entregó ahí está la entrega para acuario y en televisión la señorita diciendo número ganador 34 14 el viernes la antioquillita lo entrega el nuevo banquero 58 76 4 cifras derechito derechito para leo está arriba captura de pantalla 58 76 y del viernes para el mismo viernes el hada de la fortuna entrega el 853 para la fantástica noche 853 del mismo día para el mismo día del magazine que pasó también el viernes para el magazine la bendición la tabla angelical entrega en el número del arcángel miguel para el samán samán de la suerte y también las tablas de las habitas millonarias aparte de el número de cuatro de las con el dorado de la tarde entrega para la lotería de santander la bebecita entrega del signo de tauro qué tal es informe números de las tablitas números de el magazine números de la madrugada las recomendaciones para hoy domingo domingo de protección con el amado arcángel miguel paisitas horniguitas y los sinuanos de las tablitas de las aditas millonarias el hadita cocinerita y el hadita de la cosecha del magazine de la fortuna o con el horóscopo de mar y la tabla angelical hoy domingo del rayo azul del amado arcángel miguel señor nuevo buenos días por favor nos da autorización para recibir el dólar muchas gracias señorita buenos días por favor los números para república dominicana 53 62 68 80 y 99 son los números mágicos para nuestros hermanitos de república dominicana un abrazo fraterno muchas muchísimas bendiciones señor no por favor nos da autorización para recibir a heladita del domingo muchas gracias señor no señorita mucha hay compachita al final 87 44 aries tauro 53 01 recomendado géminis 39 99 cáncer 81 46 leo los paticos 22 68 virgo una pachita espiritual 57 72 bonito número recomendado recomendamos lo cierto señorita libra 7 hoy son hartas fachas hoy 71 18 escorpio otra pachita 44 67 sagitario otra pachita 59 00 capricornio 69 37 acuario los paticos 31 22 pero aquí están al final y cerramos el horóscopo de heladita del domingo con el número de piscis 87 57 té verde aquí de té verde listo señorita necesitamos que estos números salgan por favor ganadores rápidamente de cuatro libras muchas gracias señorita con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel solicitamos al señor no la autorización para recibir al gnomo alemán y ya prueba si por cafecito ahí te gustan las galletas de ayer perfecto señor no muchas gracias por acompañarnos señor no todos los días señor no me bueno nos recibe con un numerazo lo recomendamos recomendemos el gnomo que le gusta la pochola en vaso y en botella si en paso para tomar aquí y en botella para llevar aries 15 96 recomendado tauro 84 39 géminis 51 81 cáncer 20 63 leo recomendado 07 30 virgo 80 86 libra 48 40 escorpio recomendado 13 23 mi número sagitario con pachita al comienzo 99 65 capricornio otra pachita 55 27 y cerramos el horóscopio del gnomo alemán que le gusta la pochola si le gusta la pocholita en vaso y en botella así porque él quiere llevar que llevarle a sus amigos hay que llevar varias listo señor no voy a llevar una canasta si quiere 68 32 para acuario y el número de piscis recomendado súper recomendado cierto señor no antes de que se me vaya 0 4 67 muchas muchísimas gracias señor no con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel que traza un círculo de protección alrededor de nosotros de nuestra familia de nuestra casa de nuestro negocio del automóvil invitamos a todos los que se los números súper ganadores con el chance y las loterías en colombia para que se suscriban aquí abajito está el botonito suscríbete dan clic sí para que puedan suscribirse y así recibir la notificación porque hay que colocarle clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya estamos con los números ganadores y con las oraciones y que estamos haciendo programas entregando los mensajes de los ángeles y toda la información espiritual que ustedes necesitan para recibir la bendición este programa lleno de bendición y lleno de oración hay que compartirlo compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau